La niña me ayudó a conseguir una semilla, una semillita, donde el apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 15, nos ilustra lo que tiene que ver con la resurrección. Bueno, yo me imagino que, ahí me imagino las cosas, me imagino que el apóstol Pablo estaba sentadito, hablándole a los hermanos, tranquilo, ¿verdad? Así como de buenos amigos, y hablando de la resurrección, él dice, más dirá alguno cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán, necio. Lo que tú siembras, no siembra lo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios es el que le da el cuerpo como quiso, hablando de la semilla, ¿verdad? Y a cada simiente, su propio cuerpo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en corrupción. Se siembra vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en debilidad, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, en espíritu viviente. El segundo hombre en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y como tuvimos un terreno, también tendremos un celestial. Luego, salta un versículo y dice, he aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada trompeta. Y los muertos resucitarán sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la lee. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Algunos me estaban chequeando la versión del 60, yo me memoricé la versión antigua, por eso es que suena diferente. Me encanta que me chequeen. Así que son un ejemplo de lo natural y lo sobrenatural. Dice, hay hombre natural y hay espiritual. Y ahí él compara los dos. Pero qué brillante el apóstol Pablo, todo lo comparó con una semillita. Y todo el mundo sabe que para que nazca otra vez, esta semilla tiene que morir. Pero luego germina cuando la ponemos otra vez dentro de una buena tierra, le echamos su agüita, etc. Germina otra vez. O sea que el cuerpo tiene que morir para que pueda resucitar. Básicamente, así de sencillo él lo pone, ilustrándolo con la naturaleza. Pero saliendo de lo natural a lo supernatural. Muy bien. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Que qué esperanza para cuando un ser querido fallece. ¿Verdad? Nos da tristeza porque no lo vamos a ver por buen tiempo. De la misma manera que nos da tristeza cuando nos despedimos en un aeropuerto. A veces lloramos, nos damos un abrazo. Pero tenemos la esperanza de que ahí nos terminó todo. Y así pasa cuando nos despedimos de un ser querido cuando mi papá falleció. Y a veces voy solo al cementerio y me siento donde está el enterrado de acordarme de las cosas lindas de él. Y de tratar de vivir el resto de su vida de una manera que él, si estuviera aquí vivo, pudiera estar orgulloso de lo que yo hago. Y es ánimo que Dios nos da. Mire cuando, ¿quién fue Jacob que llevaron los huesos de Egipto a enterrarlos? Los judíos tenían respeto hasta por los huesos. José. José, gracias. José. Sí, Jacob fue el que, el del pozo, cayó en el pozo. José. José, cuando falleció. Así que, el respeto, ¿verdad? Que tenían aún por propios huesos. Así que continuamos. Cuando les dije el otro día que ayer iba a ser el día más difícil. Es que ayer, se supone que yo hablara de lo de hoy. Así que, lo más difícil viene ahora. Así que, mire, yo sé, yo sé que es lo último. Pero, haga un esfuerzo de concentrarse. Porque es más difícil. Pero si lo aprendes, va a ser difícil que te vuelvan a engañar. ¿Ok? Y esto se aplica no solamente a la evolución. Se aplica al mercadeo cuando se tratan de vender algo que tú no necesitas. Y que no tienes el dinero, pero que lo gastas. Y lo pones en la tarjeta de crédito cuando no tienes cómo pagar. ¿Ok? Para que no te engañes más. Así que, a pensar fuerte. ¿Listos? Vamos a hablar de lo que es una premisa. Y de lo que es el razonamiento. ¿Bien? ¿Qué? Una premisa es una presuposición en un argumento. Que también se le conoce como silogismo. Pero es un argumento. Vamos a discutir algo. Cuando yo estaba en la secundaria, nos gustaba discutir de quién era el mejor pelotero. Pero eran unas discusiones de cara a cara. Ahí, de nariz a nariz. ¿De serio? ¿Por qué este pelotero es mejor? No, ¿por qué este abateado es mejor? No, ¿por qué está? Pero no peleábamos a los puños, pero discutiendo sobre esto. ¿Bien? Es un argumento. Una aseveración o propuesta de la cual se deduce una conclusión. ¿Hasta ahora claro? Vamos a ver. Uno hace una deducción sobre algo que alguien le presenta. Ejemplo. Mi perrito es más lindo que el tuyo. Bueno, pruébamelo. Hay un argumento sobre eso. Una declaración que le da peso a una conclusión. Pruébame que tu perrito es más lindo que el tuyo. Con razonamiento, pruébamelo. Llega a una conclusión. Ejemplos. Ahora vamos a dar ejemplos. De premisas verdaderas. Porque le voy a enseñar las verdaderas primero. Para que luego pueda reconocer las falsas. Dice que es la mejor manera de entrenar a alguien. Enseñándole lo real primero. Y luego lo falso. Cuando a personas se les enseña a cómo diferenciar entre dinero real y dinero falso. Porque se parecen tanto. Les enseñan a manejar el real, el real, el real, el real. Y cuando le dan un falso. Como ha visto tanto el real. Se da cuenta de cómo es el falso. Alguien me habló de la República de Georgia. Tengo una amiga de la República de Georgia. Es un país. Y ella es una experta en descubrir pasaportes falsos. Y yo le pregunté. ¿Cómo te entrenaron? Ah, me entrenaron enseñándome pasaportes verdaderos. Así mismo la entrenaron. Y ahora ya cuando uno falso. Rápido. Se da cuenta. ¿Ven? Así que. Tremenda razón para enseñar a los niños la verdad. Primero. Hay gente que dice. No, yo quiero que mi niño crezca en la vida real. Así que lo voy a enviar a un colegio que le enseñe la evolución. Para que sea la vida real. No, no. Vamos a enseñarle la realidad primero. Para que puedan distinguir la falsedad. Bien. Ejemplos de premisas verdaderas. Todos los mamíferos son de sangre caliente. ¿Eh? ¿Cierto o falso? Sí. ¿Cierto? Tienen un hígado. Y el hígado es. Eso que está detrás de ella ahí con la leña. Que produce calor. ¿Eh? Ese es tu. ¿Cómo le llaman a eso? ¿El qué? El furnace se dice en inglés. La estufa. La estufa de tu cuerpo es el hígado. Es la que produce el calor. Para que mantengas una temperatura interna de 37 grados centígrados. ¿Eh? Así que. Todos los mamíferos tienen hígado. Todos son de sangre caliente. Es la premisa mayor. Las ballenas son mamíferos. Lo aceptamos porque lo aprendimos. En la escuela. Son mamíferos. ¿Eh? Van a mamar a su bebé. Tienen leche. ¿Eh? Por lo tanto. Por lo tanto. Las ballenas son de sangre caliente. ¿Ven? El razonamiento. Número uno. ¿Eh? Todos los mamíferos son de sangre caliente. Las ballenas son mamíferos. Por lo tanto. Las ballenas son de sangre caliente. Sencillo. Otro. Otro real. Todos los humanos son mortales. ¿Cierto, Faiso? Sí. Todos los humanos son mortales. El pastor Andrés es humano. ¿Creen que sí? Sí. El pastor Andrés es humano. Por lo tanto. El pastor Andrés es mortal. ¿Ok? Así que es algo lógico. Eso es una premisa real. ¿Bien? Ahora bien. Nota. Si la premisa es verdadera. Entonces, por lógica. La conclusión es verdadera. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo acabamos de ver. ¿Ok? Ahora bien. Vamos al resto. Vamos a ver una falsa. A ver si la agarran. ¿Ah? Premisa falsa. Si la calle está mojada. Es que hace poco lluvió. ¿Cierto, Faiso? Puede ser. Puede ser. Sí, pero no siempre. Puede ser que alguien agarró una manguera. Y, ¿verdad? Usó la manguera. Echó agua. Los bomberos llegaron. ¿Ah? Así. Pero le dicen. Y entonces mucha gente hace. Sí, es verdad. La calle está mojada. Puede que llovió. ¿Ve? Porque no piensa por sí mismo. La calle está mojada. Por lo tanto. Hace poco que llovió. ¿Cierto o falso? Falso. Aunque suena como que es. Ah, ¿verdad? Otra. Otra, otra falsa. Los pobres son pobres porque son perezosos. Esa premisa mayor me suena un poquito falsa. Porque yo conozco gente pobre que son trabajadores. José es pobre. Por lo tanto, José es perezoso. No. No. Hay muchos lugares que gente trabaja y trabaja. Yo digo, wow, yo voy allá a Centroamérica. Y gente ya a las cuatro de la mañana levantándose a trabajar. Y casi no ganan casi nada. Trabajando duro. Y son pobres. Pero son trabajadores. Así que esa es otra premisa falsa. ¿Ya están viendo la distinción entre la verdadera y la falsa? Nota. Si la premisa es falsa, entonces por lógica la conclusión también es falsa. Aunque te suene bonito. Así que oye bien, muchachos. Especialmente a los jóvenes. Oigan bien esa premisa principal que les van a tirar. Por eso es que el hermano Riddle dice, hágale la pregunta. ¿Cómo usted sabe que eso es verdad? Con todo respeto. Profesor, ¿cómo usted sabe que eso es verdad? La segunda pregunta, ¿alguien se acuerda? ¿Alguna vez ha sido observada? Y la tercera era, tiene que una, alguna suposición. ¿Hay alguna suposición? Tremenda. Tremenda. Vamos a ver. Cuidado con el razonamiento circular. Porque aquí es que lo agarran a uno. Y me pueden agarrar a mí fácilmente también. Si no estoy listo y despierto. Petición de principio. Esto es un tipo de razonamiento circular. Esta falacia se conoce en inglés como begging the question. Pero en español se llama petición de principio. Se trata de un razonamiento circular, reconozcalo, mediante el cual la conclusión ya aparece expresada en las premisas. En vez de darte una premisa verdadera, te empiezan con la conclusión y te ponen una suposición de que esa conclusión es verdadera. Y así es que te agarran y tú vas corriendo a comprar el nuevo teléfono inteligente. Te la voy a enseñar. Comienzan con la conclusión. Ejemplos. Todo el mundo quiere el nuevo iPhone. Porque es el mejor teléfono inteligente en el mercado. Entonces, eso es lo que uno oye. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere. Vamos a comprarlo. O sea, te está comenzando con la conclusión. Pero el hermano Riddle dice que le pregunte. ¿Y cómo usted sabe que es verdad que todo el mundo lo quiere? Ese es el mejor teléfono inteligente en el mercado. Y ya. Así lo dice. Todo el mundo lo está haciendo. Miren, de personas. Están corriendo a las tiendas. Hay que correr con ellos. Sin nadie explicarte porque eso es verdad. Mira el segundo. Matar a las personas es pecado. Y yo lo sé. Pero en la manera que te lo ponen aquí. Es razonamiento circular. ¿Ok? Así que solamente mira el razonamiento. No mire en sí la parte teológica. La parte bíblica. Matar a las personas es pecado. Por lo tanto, la pena de muerte es pecado. Pero en la bíblica yo veo que el pecado es muerto. ¿Eh? Así que comienza con la conclusión. ¿Eh? Mira el próximo. Que también yo lo creería, pero ahí no me lo está probando. Fumar cigarrillos le puede matar. Porque los cigarrillos son letales. ¿Sabes lo que le está diciendo? Le está diciendo, fumar cigarrillos te puede matar porque fumar cigarrillos te puede matar. Ese es un razonamiento circular. Yo sé que cigarrillos te puede matar. Pero ahí no me está con eso. No me lo está probando. Porque está comenzando con la conclusión. ¿Me explico? Es el razonamiento circular. Aún cosas que son ciertas, si te las ponen así, podrían ser circular. Yo quisiera que me pruebes a mí. Matar a las personas es pecado. Matar a las personas es pecado. Eh, enséñame eso. Enséñame eso. ¿Eh? Entonces lo mismo. Fumar cigarrillos le puede matar. Sin probarme lo que está diciendo, que los cigarrillos son letales. ¿Me explico? Así que aún cosas que son ciertas, si las pones en esa manera, es un razonamiento circular. Aunque sea cierto. Como este que te acabo de decir, ¿ve? Porque está comenzando con la conclusión. No le está dando una prueba. ¡Pruébeme! Ay, yo puedo probárselo. Y yo he visto operaciones de fulmones negros destrozados por el cigarrillo. Pero ahí no lo dice. ¿Eh? Ahí no lo dice. Esto es pensar lógicamente. Pensar lógicamente en círculo, que es lo que llame en inglés. Yo digo, el estudio entero es... Correcto. Estamos viendo qué quiere decir pensar lógicamente. Correcto. Correcto. Porque los evolucionistas, en la próxima diapositiva, te voy a enseñar cómo es que usan esa estrategia para engañarte. Lo que estaba haciendo ahora, preparando el terreno, para enseñarte ahora cómo es que los evolucionistas usan eso para engañarte. Muy bien. Cuidado con el razonamiento circular. Ejemplos de propaganda evolucionista. Aquí vamos. La ciencia corrobora la evolución. Por lo tanto, la evolución es verdadera. ¿Ok? Comienza con una conclusión. Y si no te das cuenta, no te está probando nada. La ciencia corrobora la evolución. ¡Wow! Por lo tanto, la evolución es verdadera. Pero nadie se para a preguntar, profesor, con todo debido respeto, ¿cómo usted sabe que eso es verdad? ¿Ok? Como la evolución es verdadera y los cristianos no creen en la evolución, entonces los cristianos no creen en la ciencia, ni son personas razonables. ¿Cómo es eso? ¿Eh? Como la evolución es verdadera, comienza con esa conclusión. Y los cristianos no creen en la evolución. ¿Ok? Entonces los cristianos no creen en la ciencia. Un momentito, un momentito. Yo creo en la ciencia. La evolución es una ciencia. ¿Eh? Así que, en la ciencia verdadera. ¿Eh? Por lo tanto, los cristianos son personas, no son personas razonables. Y así es que te engañan, poquito a poquito. Es como una gota continua, como dice Salomón. Gota continua ahí, ahí hasta que al fin ya, 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 ya. Ya creo, profesor. Mire este. Yo estoy en contra de la religión, porque la misma enseña a estar satisfecho sin entender al mundo que nos rodea. Otra vez. Yo estoy en contra de la religión, porque la misma, la religión enseña a estar satisfecho sin entender. Ah, ah. Eso lo enseña la Biblia, que puedo estar satisfecho sin entender. ¿Cuántas veces Salomón dice, entendimiento, entendimiento, entendimiento? ¿Eh? Dice, la misma la religión enseña a estar satisfecho sin entender al mundo que nos rodea. Eso es una cita de Richard Dawkins, el profesor en la Universidad de Oxford. Gran ateo evolucionista. ¿Se están dando cuenta cómo es la técnica? ¿Sí? Así que lo que quiero es que aprendan a reconocerla. ¿Alguien levantó la mano? Oh, ok. Muy bien. Ahora vamos a mirar esa misma propaganda bajo la lupa, de cerca. La evolución en el sentido de que existen cambios en la naturaleza. Eso es verdad. Hay cambios en la naturaleza. ¿Eh? Que se pueden observar. Hasta ahí estamos bien. El problema es este. La vida proviene de algo que no tiene vida. Y que esta vida genera nueva información genética al azar. Con el tiempo produjo a los humanos. Que es algo que no se puede observar. Déjenme leerlo otra vez. La vida proviene de algo que no tiene vida. Paso. Luis Paster probó eso hace mucho tiempo. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Que la gente decía que los gusanitos que estaban en la basura salían de la basura. Y Luis Paster lo probó que no. Que eso viene de algo que tiene vida. ¿Eh? Dice. La vida proviene de algo que no tiene vida. Y que esta vida genera nueva información genética. Nueva información genética al azar. Que con el tiempo produjo a los humanos. Se ha probado genéticamente que el ADN no se le puede añadir información. El ADN trabaja con la información que Dios puso ahí y punto. Ahora Dios puso información donde el ADN puede moverse dentro de estos límites. Pero no puede salirse de esos límites. Por eso es que tenemos tantas diferentes razas de perritos. Y de gatitos. Y de caballos. Etcétera, etcétera. La evolución sus violaciones fundamentales. La ley de biogénesis. Es una ley científica que nadie la puede rechazar. Se llama la ley de biogénesis. Que dice que la vida solamente proviene de algo vivo. Los biólogos creen eso. Y los evolucionistas lo saben. Que es una ley. No es una teoría. Se llama la ley de biogénesis. La vida solamente proviene de algo vivo. La genética, lo que le acabo de decir. Las partes de todo ser viviente requieren información genética. En el ADN. Así que el animal del género A. Más información genética. Produce el animal del género B. O para no decir animal. El bebé. El bebé del género A. Más la información genética. Que pone papá y pone mamá. Resulta en un bebé. De género B. Con la única información. Que proveyó papá y proveyó mamá. No hay información adicional. La que se le metiene ahora. Y ya usted sabe la ley de la termodinámica. Que es degradación. Hasta que llegue a una entropía máxima. Y ya vimos eso. Eso es una ley que nadie puede refutar. ¿Eh? Porque la energía. Aunque no puede ser destruida. Se convierte en desuso. Por ese calor. Que ustedes generaron hace ratito. Organizando y limpiando. Esa energía ya está en desuso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre lo que dije? Mire cómo estoy haciendo las preguntas ahora. Sobre lo que dije. O sea, no una pregunta de otra cosa. Pregunta. ¿A qué hora nos podemos ir? No, de lo que dije. Hermano, una cosa ahí. Sí. Acerca de la... Del... El calor en sí no es la última... No es necesariamente categoría en desuso, ¿verdad? Porque el calor a veces mueve turbinas. Que generan energía, ¿no? Sí. No es... El calor no siempre es... No, pero esa turbina. Que está usando ese calor. Está también produciendo un calor que ya está en desuso. Sí, sí, sí. Por eso es que es trabajo más calor. O sea, que el calor puede seguir unas generaciones. Pero al final... Claro. El calor se... O sea, termina. Termina. No se destruye, pero se convierte inútil. ¿Ve? Tengo otro que me interesa. Igual que aquí, ese calor que está saliendo hacia acá, pues ya es en desuso. No se podría agarrar más. ¿Ve? Y él levantó la mano. La ley de Diogenesis... Sí. Ha dicho que nadie la puede reputar. Claro. Pero, ¿existen premisas de que esto no es verdad? Como, por ejemplo, el famoso Big Bang, de que hay algo peor de la nada. Sí, claro, pero eso no es una ley, eso es una teoría. Sí, pero nadie ha reputado esta ley si nunca jamás... No, no. Desde que Luis Paster la comprobó, nadie la reputa. No se ha creado vida en nada, de ninguna manera. De la nada no puede salir... De lo que no tiene vida, no puede salir vida. ¿Y la premisa del Big Bang? ¿Por qué no...? O sea, ¿por qué esta ley no la menciona? ¿Por qué...? Porque no quieren. Ellos no quieren ver la evidencia que está ahí. ¿Eh? Sí. A mí me parece interesante porque el escritu lo que están intentando hacer, están intentando comprobar la evolución. Seguro que usted conoce la máquina que usaron de partículas. ¿Hace dos partículas? ¿Me han explicado eso o no? Sí, sí. Y te digo si sí o no. Pues, sí, mis amigos fueron de expresión, en el escritu, a verlo. Fueron hasta Suecia, a donde sea. Ajá. Y lo vieron y yo dije, vale, ¿y cómo lo hicieron? Pues, había masa y en esa masa lo movieron para crear nuevas partículas. Pero es que sigue sin ser nada. O sea, de una cosa están sacando otra cosa vivo. Entonces sigue sin ser la evolución. Es el chiste del pastor con el evolucionista, que el evolucionista le dice a Dios, yo puedo crear vida. Ok, explícame cómo. Mira, agarró la tierra y Dios lo paró un momentito. Busca tu propia tierra. Porque esa yo la creé. O sea, ¿qué? O sea, realmente no están haciendo nada nuevo. O sea, no están moviendo lo suficiente para crear. Es la primera vez del termodinámico otra vez. La energía no puede ser creada ni destruida, pero sí puede ser transformada. Por eso es que ustedes comieron. Para agarrar energía de la comida. O sea, realmente no prueba nada lo que han extraído. No, no, no. Ni siquiera los supuestos aminoácidos que han creado en el laboratorio. Ya estamos un poquito más avanzados, pero para estos muchachos que están hambrientos por el conocimiento, los aminoácidos vienen así y vienen así. No son los mismos. Molecularmente hablando, hay unos que son del lado izquierdo, otros del derecho. Los que dan, los de vida, que somos nosotros, son así. Los que produjeron el laboratorio son así. Pero eso no te lo dicen. Son sin vida. Que es la misma partícula que ya dice. No tienen vida. ¿Ve? Ok, ya, 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 ya casi llegamos a una conclusión. ¿Eh? Luego, sí, hermano. Luego, dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes, según su género. Por favor, miren bien eso otra vez. Cuando Dios le dijo a la tierra que produjera seres vivientes, Dios dijo, según su género. Género. Para que la evolución sea real, tendría que salirse del género. Para que, por ejemplo, de un perro saliera un gato, o de un mono saliera un ser humano. Eso es fuera del género. Dios puso límites. Hoy en día en biología tienen una pirámide. No le llaman género. Le llaman de otros nombres. Pero les voy a enseñar dónde género caería dentro de esa pirámide de biología hoy día. En inglés, en vez de género, le dicen kind, que sería tipo, según su tipo, según su género. O sea, además de límites, usó orden. O claro, es un orden, es un límite, que de ahí no se puede salir. Nadie. Entonces podemos ver esto. A mí me encantan los perritos. Podemos ver algo así. Pero todos son dentro de su género. Es el género canino. Ninguno de ellos te va a producir un felino. ¿Eh? Ninguno. Es dentro de su género. Uno ve diferentes especies. ¿Eh? Ahora, si quieren, ¿dónde se ubica eso? En la biología de hoy día. Oiga bien. Más o menos, género caería donde dicen familia. Yo sé que hay un género, pero eso en español se tradujo género. Pero sería más o menos, más o menos, si yo pudiera llegar ahí. Déjenme ver. ¿Me presta esto, por favor? Toma, toma. Oh, aquí llegué. Llegué. Con esto llego fácil. Gracias. Más o menos, no es acá en familia. Es más o menos aquí al principio. Aquí sería el que es género de acuerdo a las escrituras. ¿Hay subgéneros? ¿Hay subgéneros? Sí, de que los hay, los hay, pero estamos todavía dentro de ese género. Porque el género es general. Los subgéneros son los perritos que vivimos, las diferentes razas. Chihuahua, el pastor alemán, el pitbull, etc. Pero es más o menos aquí, aquí al principio. Pero de ahí no se puede pasar. Imposible. No se puede pasar. Así que, para que tengas una perspectiva, cuando te toca estudiar eso en biología o en bioquímica. Así que, concluimos con lo que aprendimos. La ley universal de la física, química y biología es la degradación o degeneración. No es la evolución. Yo podría continuar, no tenemos más tiempo. El resto del tiempo se llama la doctrina de la creación. Es bien sencillo para que ustedes lo lean. Lo que les vamos a enseñar ahí, la doctrina de la creación, es Génesis capítulo 1. Básicamente, Génesis 1, los días de la creación, y luego segunda de Pedro, capítulo 3, cuando habla del día final. Muy bien. Y esto se lo puede ver en las escrituras. Así que, de eso se trata, básicamente, la doctrina de la creación. Orlando, si quieres coger 15 minutos, para, aunque sea, dar un resumen de esas partes. Oh, perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Bien. Así que, aquí estamos. ¡Miren las pruebas! Esto es lo más lindo. Oiga bien. Oiga bien. Esta es una canción en Puerto Rico. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Oiga bien. ¿Eh? Las mismas armas que usan los evolucionistas para dispararnos a nosotros, las podemos agarrar y dispararles a ellos. Oiga bien, oiga, oiga, sin burlarse, con compasión, con compasión, con usted. Oiga bien. Pero, con la autoridad. No, definitivamente. Lo que no queremos es que seamos prepotentes. Con la autoridad, como el apóstol Pablo. ¿Pero sacó el apóstol Pablo cuando le habló a los filósofos en Grecia? Dice que se burlaron de él, entonces él se salió del medio de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Es para ir peleando. ¿Eh? Pruebas en contra de la evolución. Vamos a ver si las reconoce. Mutaciones. Las mutaciones las podemos usar en contra de la evolución. Porque hay pérdida de información genética cada vez que hay mutación. A ellos no les gusta oír eso. Pero es la verdad. Próximo. Selección natural. La selección natural no es evolución. Es adaptación. Por eso es que tenemos diferentes colores. Yo no diría colores. No son colores diferentes porque nadie es blanco y nadie es negro. Miren, si yo veo a alguien blanco, yo salgo corriendo. Fantasma. Lo mismo, nadie tiene ojos negros. Yo tenía un vecino en Puerto Rico que era un gran compositor. Y escribí una canción, ojos negros, piel canela. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y tú. Este era mi vecino, Bobby Capó. Y los mexicanos han escrito canciones con esos ojos negros. Pero nadie tiene ojos negros. Si yo veo a alguien con ojos negros, salgo corriendo. Tenemos café oscuro, pero no son negros. El pelo sí, pero no el ojo. Así que eso es adaptación. No son colores. Entonces, es el mismo color, pero diferentes, ¿cómo podría decir yo? Ayúdenme. Tonos. Tonos, gracias. Tonos. Son tonos del mismo color. Eso es. Más nada. ¿Por qué? Porque tenemos una glándula sentada en una silla que se llama la silla turca. Para los que les gusta la biología. En la silla turca, ahí está sentada una glándula que se llama la pituitaria. Y la pituitaria segrega siete hormonas principales. Digo la pituitaria anterior, porque también la de atrás segrega otras dos hormonas. Pero la del frente segrega siete hormonas y una se llama melatoninostimulante. La hormona melatoninostimulante estimula la melanina, que es un pigmento que nos da los diferentes tonos del color de la piel. Esa es la única diferencia que hay en seres humanos. Diferentes tonos. Pero como hubo selección natural que se mudaron para este lugar, los que resistían más el calor y estos para los que resistían menos, pues se casan entre ellos y sus características físicas se parecen entre ellos. Pero eso es natural, es normal, es ciencia. No es evolución. Otras pruebas en contra de la evolución, lo mismo que ellos usan contra nosotros. La deriva genética de lo que llaman el genetic drift. Eso solamente enseña que hay diferentes especies. El hermano pescador sabe que hay diferentes especies de peces. Vivo los perritos diferentes. Hay caballos y muchos de ellos son hasta injertados entre seres humanos. Los que saben de perros, dicen que hay unos perros que son bien inteligentes o son menos inteligentes. Hay cruces. Los perros, cruces, los caballos, etc. Pero dentro de su género. Y algunos de estos cruces ya no pueden ni reproducir. Como el caballo con quién? Con el burro. ¿Qué sabe qué? La mula. La mula. Y ahí queda. Ahí queda el caballo con la cebra que forma el cebrayo. De hecho, en la ley habla de la mezcla, de prohibido mezclar ciertas semillas y ciertas especies. Mire para eso. ¿En el híptico? Sí. Sí, en la ley de Moisés. ¿Qué más? ¿Qué más? El flujo de genes que ellos usan contra nosotros. Gene flow. Eso es fácil. Esas son gente que migra. Mire, allá donde yo vivo en Greenville hay muchos colombianos. Y todos hablan igualito. Especialmente los paisas que le llaman, que viven en un lugar que se llama Antioquia. Y hablan todos con el mismo cantadito acento. Como los puertorriqueños en el centro de la Florida. Como los cubanos en el sur de la Florida. Que son gente que migra y hasta se parecen entre ellos. Eso no es evolución, por favor. Eso es inmigración. La anatomía comparada que ellos usan contra nosotros. Ah, como los monos se parecen al ser humano. Tuvieron que venir del mono los seres humanos. No, no, no. Fue que ambos fueron creados por el mismo creador. Y el mismo creador quiso darle dos patas, dos brazos a los monos y al ser humano. Pero no es que uno viene del otro. Son cosas que los evolucionistas tiran contra nosotros. Pero las podemos tirárselas a ellos mismos. Y esta es en sí la teoría de la creación. Que voy a irlo bien rapidito para cubrir esos diez minutitos que me quedan. Comenzamos con segunda de Pedro 1, 19 al 21. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Porque aquí está con colores. Dice, la palabra profética más permanente y más segura. Aquí está. Más permanente, permanente y segura. Hay que estar atento. Es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Me encanta esa frase. No podemos interpretar privadamente. No es lo que yo digo. Es lo que Dios dice. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esa es la base de la doctrina de la creación. Y aquí les comparo la creación al lado izquierdo y la evolución al lado derecho. El primer día de la creación, Dios creó el día y la noche. El segundo día, el cielo y el mar. El tercer día, las plantas. El cuarto día, el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, las aves animales y acuáticos. El sexto día, animales terrestres, el hombre y la mujer. Sería bueno memorizarse eso, los días de la creación. Y por supuesto, el séptimo día dice que Dios descansó. Pero mire la evolución. Comparándolo al primer día. Dice, el sistema solar tomó 5.7 billones de años. Cuando Dios lo hizo el primer día. Los organismos unicelulares tomaron 3.5 o 4 billones de años. Cuando Dios los creó en el segundo día. Bueno, creó el cielo y la mar. El cielo y el mar. Los multicelulares tomaron un millón de años. Cuando plantas son multicelulares, el tercer día. Los peces, 500 millones de años. Cuando ya Dios hizo los acuáticos, el quinto día. Las plantas tomaron 4.7 billones de años. Cuando dice que las aves y los animales acuáticos y los terrestres fueron en el sexto día. Acuáticos en el quinto día. Los insectos tomaron 400 millones de años. Cuando ya los terrestres, animales terrestres fueron en el sexto día. Los reptiles, de acuerdo a ellos, tomaron 300 millones de años. Cuando Dios hizo en el sexto día los reptiles. Los mamíferos, 200 millones de años y Dios los hizo el sexto día. Las aves, 150 millones de años. Pero Dios los hizo el sexto día, en un mismo día. El homo, o sea, los humanos, en 2.5 millones de años. Ellos cambian cada vez la fecha, ¿sabes? Le siguen añadiendo. Pero no, Dios lo hizo en un día, en el sexto día. Y los humanos modernos, porque ellos dicen que hay homos antiguos y hay homos modernos. 200.000 años y Dios los hizo en un día. Ahí se ve la diferencia. Y me encantó esto que encontré porque el día, el número te da lo que Dios hizo ese día. Qué bonito, ¿verdad? El 1 a la noche. El 2, ahí te va diciendo. Lo único que no me gusta es un dibujo de Dios, porque Dios es invisible. Pero para que uno obtenga una ideita. Lo pusieron ancianos, bueno, es el anciano de días, dice Isaías. Pero en verdad no es porque es un viejito. Dios no tiene edad. Dios es espíritu. Así es. Por eso me gusta más esta. Porque el séptimo día lo que enseñan es como una nube y unas setas. En verdad no era que se fue a dormir. No. No estaba cansado. Cesó. ¿Perdón? Cesó. Cesó. Claro que sí, cesó. Dejó. Dejó de crear. Pero tal vez a alguno de ustedes, artistas, se les ocurra algo mejor para el séptimo día. Para el séptimo día. Si alguien hace un dibujo original, yo lo comparto. Perfecto. ¿Vale? Si hay algún artista de vosotros que quiera hacer su propia diagrama de esas, pues lo compartimos, ¿vale? A ver si en concurso igual el hermano te manda un libro. Claro que sí. Especialmente el del día 7. Me gustaría ver ese. Que es tan difícil porque es invisible, ¿verdad? Esto es algo de creación. El espiral que le enseñé antes de la evolución. Ahora se le enseño en la forma de la creación. Y ahí sí estuvieron los dinosaurios. Este es el de evolución. Este. Para quien no lo sé viendo bien. Es que no está en español. Está en otro idioma. Este empieza con cuatro... Oh, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Empieza más. Es que está en otro idioma. Ok. Este, vamos a ver. Este es un resumen de... También creo que es evolución. Bueno. Es que hay tantos. Aquí le vuelvo a recalcar lo que ya le dije anteriormente, según su género, otra vez la pirámide. Y para salirnos de perritos y gatitos, vamos a mirar otra cosa según su género, que a mí me encanta. ¿Qué son los frijoles? Tanta diversidad que hay entre los frijoles. Nosotros le llamamos las bichuelas. Sí. Sí. Sí.